de comunicación. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya nos vamos acá? Ya, hola. De veras, ¿eh? Pues empieza tú, pues. No manches, amigo, no manches. Bueno, ya. Sí, no, no, no contigo. Acá con esta gente. ¿Qué onda, qué onda? Hola. Pues bueno, ya, ya vamos a empezar ahora sí, de veras. Muy bien, mis amigos, bienvenidos a otro episodio, a otra transmisión en vivo, estamos en vivo, tal cual, ahorita todos aquí. Bienvenidos a otra transmisión de Tiempo Fuera, donde pausamos la rutina. Mi nombre es Damián, ya me conocen, ya es el mismísimo, el de siempre. Y también con los mismísimos de siempre, ¿por qué te ríes? ¿Acaso no eres el mismo de siempre? No. ¿A poco no? Porque cada vez soy mejor. Podemos continuar, pero no te creas. Entonces decíamos que los de siempre, vengo acompañado con mis amigos, colegas, mis hermanos también. La clica, la banda, el grupito. Ajá. Vengo acompañado con Ángel y con Roger. Ahora sí que, pues bueno, antes de comenzar con el tema, que creo que ya lo habrán visto, o se dan a imaginar, si nos vieron en el programa pasado, se dan a imaginar cuál es el tema de hoy. Si no, pues ahorita se los vuelvo a decir, pero primero que nada, ¿cómo anda Mios el día de hoy? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz, aunque debo de aceptar y de reconocer que esta semana, bueno, estas últimas semanas en la escuela han estado muy cansadas, entonces si vengo un poquito muerto, vengo un poquito, oh Dios. Pero es normal cuando ya de que vas a terminar parcial, vas a empezar algo nuevo y ya pues es el último para el semestre, entonces estoy un poco muerto, pero estoy feliz y contento porque la verdad siempre que vengo aquí me me libero, me desquito, se siente padre platicar con ustedes. Entonces yo estoy feliz, cansado, pero contento. ¿Cómo me escuchan? Esa es la actitud, ¿ves? Él mira, así escucha. Ok. Ahí venimos graciosos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Estoy bien, me encuentro feliz, contento, emocionado. Este tema, como ya dijo Daniel, pues hablamos en la semana pasada del mismo, pero es un tema que me gusta y que yo insisto, es un muy buen tema de conversación. Obvio, me encanta. ¿A poco sí? Muy bien, sí, coincido contigo totalmente. ¿Y tú, amigo, cómo estás? Yo la neta estoy, estoy muy contento, la verdad es que yo también disfruto venir para acá, disfruto de acá estar cotorreando con la banda, así todo relax. Y aparte, pues la neta, el tema está muy interesante, de verdad, da mucho de qué hablar, muchas preguntas que resolver y aparte por los puntos de vista y pues lo que es la experiencia de venir para acá. Entonces yo, la neta, yo también estoy feliz, estoy contento, emocionado también por el tema. Perfecto, amigo. Muchas gracias también. Pues ya está, sí, una disculpa si ya está por acá, lo que pasa es que estoy subiendo la historia para que nos sigan, redes sociales, acá, Instagram, tiempo fuera, con triple A al final y para que estén al tanto de nuestras, de nuestras imágenes, de nuestras fotos, de las historias y de los anuncios que vayamos haciendo. Oh, yeah. Así es, pero bueno, entonces, ahora sí, el tema de hoy es... Hay que dar un mini resumen de lo de la semana pasada para los nuevos. Por eso, o sea, el tema y ahorita damos el resumen. Va. El tema de hoy es el tiempo, parte dos, no uno, no tres. Aunque bueno, para algunas personas será la parte dos, pero si imagínate en otra realidad o en otros años en los que esto, o sea, estemos viviendo apenas en el, o sea, las personas del pasado estén viviendo en ese momento su presente y apenas estemos grabando la parte uno. O para las personas del futuro que ya ni siquiera vaya a pasar este programa y ahora estamos hablando de otra cosa. Piensa, no, no te creas. Es que nos ponemos muy analíticos en este tipo de temas, pero muy bien, sí, el tiempo. Ajá, es el tiempo, lo de hoy es el tiempo. El tiempo. Pues dijiste resumen, pues hay que dar un resumen. Pues, ¿yo lo doy? Ok. No, pues si quieres, ahora sí que... Ok, súper resumen de la semana pasada para no estarnos trabando, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que yo hablo mucho, pero ni modo. Es un resumen nomás. La semana pasada, como tal, hablamos sobre el tiempo, que en general fue sobre qué es lo que significa para nosotros, que pues concluimos en qué es todo lo que vivimos en nuestra existencia, porque sin el tiempo no podríamos estar literalmente viviendo en nuestra realidad, así como es. Entonces, analizamos eso, el por qué los viajes en el tiempo son muy peligrosos, que serían como muy padres hacerlos, pero también al mismo tiempo son muy peligrosos porque no sabes qué es lo que va a pasar en un futuro y qué podría afectar en tu pasado para que en tu presente sea diferente o distinto. Vimos las paradojas temporales y creo que en general vimos eso, como la importancia del tiempo en nuestras vidas y el cómo afectaría si nosotros hiciéramos algunos viajes. Pero tenemos más preguntas que desde la semana pasada preparamos y dijimos, vamos a dejarlas para esta segunda parte, para poder concluir ahora sí, esperemos que con esta hora, ahora sí, la segunda parte del tiempo. Quién sabe, porque la neta, eso pensamos la neta. Hicimos como dos preguntas. Exactamente, de hecho, hicimos las dos primeras preguntas que tenemos planeadas y se acabó. Ahora sí que también las preguntas que nos hicieron nuestros radioescuchas, nuestros amigos, la neta, estuvieron muy chidas, así que también por eso nos tardamos así como que respondiendo con cada una, pero pues está chido, está chido. Oh yeah. Pues a ver, una de las cosas que desde el programa pasado teníamos ganas de ver, o sea, de responder, vaya, era si tuvieran chance, o sea, ya hablamos de que si tuviéramos la posibilidad de viajar, o sea, solo viajar al pasado o al futuro. Ahora, si tuviéramos la chance no solo de viajar, sino de hablarle, o sea, de comentarle, preguntarle o lo que sea, a tu yo, ya sea del pasado o del futuro, lo harían o no lo harían. Y si es así, ¿qué le dirían? Ay Dios, es que esto se conecta con la pregunta de la semana pasada, de si viajaríamos en el tiempo o no, ¿sabes? Estar con la respuesta, entonces, ya teniendo nuestra respuesta, o sea, creo que los tres que hicimos con que tal vez no, pero pues mira, si tal vez sí, ¿qué nos, qué se dirían? ¿Qué nos diríamos? Ok, ¿quién empieza? De los tres. Yo la vez pasada, empecé con cómo estaba, empiezas. Ok, a ver, esto ya es, dale. Bueno, primero, si pudiera viajar a cuando estuviera chiquito o cuando estuviera grande, pues yo creo que era don, ¿no? Yo creo que si estuviera chiquito. O sea, sí le tomaría. Ajá. Bueno, sin tomar en cuenta las consecuencias, ¿sabes? Tal vez sí, ajá. Ese, ese uno por ciento, el tal vez sí. Yo siento que me diría a mí mismo. Qué buena pregunta. Bueno, en lo que pienso la de chiquito. No sé. Exacto. Sé honesto, amigo, yo sé que todas las noches te pones a pensar en eso. Sí. Termino y, termino. De hecho, a veces sí, en las noches sí es como de que te pones a pensar de una manera existencial sobre todas las decisiones que has tomado, no sé, en el día, en el mes, en la semana, con una discusión y es como de, guau, hubiera dicho esto. Y te quedas así media hora viendo así al techo. O el techo, así como que incluso con los ojos cerrados y pues eso ayuda como que vayas haciendo como que los escenarios, ¿no? Y poco a poco te vas quedando dormido. Ajá. O te da insomnio y no te duermes. Este, pero muy bien, continúa. Yo siento que es contexto, no me voy a juzgar, radioescuchas, porque mis hermanos saben. Yo cuando era chiquito era una persona muy floja. Mucho. Me gustaba mucho en goberme, me gustaba mucho hacer. ¿Me pueden salir los dos, por favor? Yo puedo hacerlo si quieren. Bueno, yo era una persona muy floja. Era. A veces estoy. Pero era. Y siento que me diría que me pusieran mal las pilas porque siento que se hubiera podido lograr muchas más cosas de las que yo tengo ahorita. Y si yo fuera viejo, me preguntaría ¿Qué hice en toda mi vida? ¿Qué hice para ser feliz? O sea, tú llegarías con él y le preguntarías ¿Qué hiciste al final? O sea, tú. ¿Qué hice para ser feliz? ¿Y si vieras que no conseguiste tu sueño del fútbol, por ejemplo? Exacto, por eso. O sea, ¿qué hice para ser feliz? Darían cosas, ¿sabes? O imagínate que, no sé, que le llegara y le preguntara ¿Qué hiciste para ser feliz? Y que hubiera dicho nada. O sea, ay Dios, no sé. Ya no juego. Podrían ser muchas respuestas las que Es que esa es la cosa, o sea, ahorita no estamos pensando en la, o sea, ahorita va a ser una situación hipotética en la que no afectaría nada si vas al futuro o al pasado. Porque, o sea, probablemente si vas al futuro y ves que no hiciste nada, cuando vuelvas es, ay, ahora voy a querer hacer todo y por querer hacer todo al final no vas a terminar haciendo nada y eso es lo que causa tu futuro, ¿no? Pero no estamos viendo eso, o sea, estamos viendo qué pasaría si fuéramos al futuro. Al futuro o al pasado y habría algo así. Muy bien. Entonces, tú preguntarías ¿Qué hubiera hecho para ser feliz en el futuro y en el pasado? Que te pusieras más pilas. Que te pusieras más pilas. Ok. A ver, en mi sentido, de nuevo hablando en situación hipotética sin ver las consecuencias, yo creo que lo que haría sería, yo creo que iría a esa parte en la que de repente ese niño, ese ángel, iría a varios puntos importantes en su vida y me voy a poner un poco sentimental, gente. Así que yo los quiero mucho, entonces les tengo aquí la confianza de platicar con ustedes y también darles como mi punto de vista de mi vida. Entonces, yo creo que iría a esas partes en las que Ángel se sentía triste o solo, no en cuanto a su familia ni nada de eso, porque realmente siempre me he llevado bien con todos, pero, o sea, con mi familia, pues, pero yo hablo de afuera, en el que se sentía uno rechazado, en el que se sentía uno buleado por ciertas cosas sobre su vida, y si sería como de que, Ángel, que no te afecte tanto, o sea, no te puedo decir de que, ah, estás triste, no, estés triste, no, o sea, no, o sea. Échale ganas. Échale ganas, no te preocupes, bueno, gracias, no se me había ocurrido, ¿sabes? No, si no sería como de que, mira, la gente puede decir mil cosas, puede hacer mil cosas, sea por las razones que sean, eso no lo estoy buscando, yo lo que estoy buscando es que a ti no te afecte lo que los demás te digan, o sea, los demás, o sea, lo que los demás te digan pueden ser mil cosas, realmente el único que sabe quién eres, eres tú, tú enfócate en hacer lo que a ti te guste y quien tú quieras ser, y listo. Siento que esas palabras, a pesar de que tal vez me las dijo mi mamá, me las dijo algún psicólogo, escucharlas de mí mismo, viéndome en un futuro así como ahorita estoy a los diecisiete años, porque tengo diecisiete años, ahora los que me están viendo, viejo, pues no te gano con mucho, ¿eh? O sea, sí sería como muy bonito escucharlo de una persona que sabe quién eres, sabe lo que has vivido, y pues seguir adelante, ¿no? También en esas partes en las que, por ejemplo, con lo de muchas situaciones que han pasado en mi vida, como lo de hace dos años, que me sentía muy mal físicamente, o hace, no, hace uno, dos años, que me sentí muy mal físicamente sería como de que, Ángel, no te enfoques tanto en lo que piensen los demás, sé feliz y trabaja para tú bien, no pensando en lo que los estereotipos muchas cosas te ponen, ¿no? Entonces siento que sí iría a esos puntos clave en los que Ángel se sentía más triste o más decaído. Entonces sí le diría de que unas palabras de aliento y que nunca pierda, yo que soy así, cada uno es así, diferente, pero yo sí le diría de que nunca perdiera también su espiritualidad ni su fe en Dios, en su Dios, en el de cada uno. Entonces siento que eso sería como mis palabras en el pasado. Y en el futuro, la verdad, no me gustaría ir. ¿Por qué no? Porque... Quieres que sea sorpresa. Sí, me daría mucho miedo ir y ver algo que no me gusta, porque como a mí me gusta tener el control de las cosas, soy intolerante a la frustración, entonces como a mí me gusta tener el control de las cosas, sería como muy complicado el ver algo que no me salió y sería como de que, hey, ¿cómo que no salió? O sea, ¿qué pasó? Entonces probablemente me friquearía y sería como extraño adaptarme a resignarme a algo que va a pasar que yo no quería. O ver algo que sí quería, pero todavía no sé los métodos para hacerlo, entonces probablemente me presionaría o iría por muchos lados para intentar hacerlo en vez de dejar que fluya. O sea, preferiría dejar que fluya mi vida y ver por dónde me lleva mi camino, literalmente. Entonces no, al futuro no, al pasado sí, apoyarme, pero al futuro no creo. A ver, y vos no manito, no macaquín. ¿Desde cuándo tan portugués? ¿Por qué andas haciendo cosplay de Cristiano Ronaldo? Ni Cristiano, si es cierto, Cristiano Ronaldo es portugués, se me olvidó. Pero bueno, este, yo la neta, si pudiera pasar y pudiera decirle algo a ese, al Damián Morrito, al chiquillo ahí, la neta, la neta, eso no estamos platicando ahorita, y aparte el tiempo es relativo. Estamos hablando del tiempo y el tiempo es relativo. Eso es verdad. Bien podría tener 500 años. De hecho, en otro, en otro mundo, en otro universo, sí podría ser de que, por ejemplo, si el tiempo se mide en que un año sea apenas. Un día, imagínate. Un día, no, pues apenas tendrías 23 días de de haber nacido, entonces sería como de que, ah, estás joven. Pues como antes en la Biblia. Esta persona que vivió 300 años. No manches. Sí, ¿cómo? Moisés que vivió 400, no manches, así es como de que, ala. Sí, no, pues es que exactamente desde que, a partir, realmente, la medición del tiempo fue porque un papa dijo, ¿saben qué? A partir de la hora vamos a usar. No, que era lo que habías dicho la semana pasada. Vamos a usar este calendario con 365 días y se acabó. Y ya, a partir de ese momento ya empezamos con eso. Muy cierto, amigo. Pero bueno. Pero bueno, en fin, este, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Sobre, ¿qué harías? Con el damiancillo ahí, el morrillo, buena onda. Este, la neta, lo primero, lo primero que le pondría, bueno, lo que le diría es no le hagas caso a todas estas personas que te tratan menos o que te están haciendo la vida imposible. No tienen ni idea de lo que se estarían perdiendo, de la amistad que se están perdiendo, de la gran persona que eres, del corazón que puedes ofrecer y pues de todo lo que podrían llegar a vivir en su momento. O sea, que de verdad no se sintiera lo que ellos están diciéndole, que de verdad él vale mucho más de lo que él cree, que es mucho más capaz, que tiene una creatividad increíble, una imaginación realmente especial y que de verdad no valía la pena el estar preocupado por conseguir la amistad o la aprobación de gente que, que pues simplemente no vale la pena. O sea, es que realmente no, no merece ni el tiempo ni la atención, absolutamente nada. O sea, es simplemente que no lo merece. Así como su buen corazón no merece ser compartido con todos. Ahora sí que son contadas las personas que realmente merecen ese, esa amistad, esa, esa personita tan especial que es. Sí, esa bondad que muchas veces como seres humanos a veces somos muy nobles, a veces somos muy hijos de Dios, pero a veces también somos pues esa parte muy noble y que a veces por eso te lastiman. Sí, entonces pues eso es una, eso es lo primero que le diría, así de que mucho, mucho, mucho ojo cuate, le diría, este, que realmente puede, puede hacer lo que se le, con lo que le plazca, o sea que sí, tal cual, la neta. Y otra cosa, le pondría un control de DJ y, órale, avientas estos discos. Qué niño, qué niño, qué niño, qué niño de ocho años. Como el de la TV, ¿te acuerdas de que el libro ahí de, de, no te acuerdas al que permanece? Que le aventaron el libro. Ah, que le aventaron el libro, sí. Y fue como de, ¿qué? Sí, sí, la neta, sí llegaría así como, mire mijo, esto, esto sí es música. Y literal ¿Tú crees que le gustaría? Tal vez. Que te dijera, no gustaría. No, 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 es que más bien le pondría, como la canción, son canciones muy diferentes, porque ese niño, por ejemplo, a mi edad o a lo que, a la edad que yo estoy pensando ahorita, no estaba acostumbrado tanto a la música electrónica, porque era. ¿Qué escuchabas tú? A ver, primero, ¿cómo cuántos tienes? Yo en lo que estoy pensando en el niño, diez, once años. Ok, sí, ya va un ratito. Ajá, entonces, en aquel entonces, lo que este niño escuchaba, era, si acaso, eh. Jenny Rivera. No, no, no. Este, no, cosas como canciones medio pop, tipo. Sí, ¿no? No, tipo Maroon 5, tipo Black Eyed Peas, eh. Imagine Dragons. Como Imagine Dragons, o sea, eso era lo que. Ajá, lo que yo escuchaba en aquel entonces. Entonces, digo, obviamente no, no es dubstep, no es este, hard, pero. Chansey sí le podría llamar la atención, porque poco después fue cuando empecé a descubrir un poco más, tipo Deadmau5, tipo. Y ya de ahí, pues, ya se sabrá toda la historia. Y yo te presenté a Alan Walker. Ajá, también que en su momento empecé a escuchar Alan Walker, este, y pues otros DJs, tipo Martin Garry, David Guetta, o sea, lo más como, ¿cómo se podría decir? Lo más casualón. Entonces, este, Chansey sí le muestro, así de que, por ejemplo, pura discografía de Deadmau5, o sea, tal cual, así de que ahí está mi hijo, también de puro Daft Punk, todo así, así, puras, puras cositas, así como para empezar, no tan hard, no tan intenso. Nada manches, le ponemos. Pero sí, o incluso el decirle, oye, no está mal escuchar Skrillex, porque ahí te va, en su momento cuando yo estaba chiquito, pues, descubrí Skrillex, era cuando estaba en su mero auge, en esa edad, y yo le diría, ¿sabes qué? Entiendo que a mucha gente no le gusta, porque por una, era una de las razones por las que no lo escuchaba, decía, no, es que, era por seguir las modas, de que, no, es que eso, ¿qué es? Eso no es música, eso. Por ruido. A mí me decía lo mismo con el metal, o sea, era lo mismo, y fíjate que. Oigan, hay que jugarlos, hay que ponernos con esto, porque nada, nada tiene que ver con el tiempo. Sí, sí, rápido, rápido, rápido. Fíjate que, es que, es que lo tengo que externar en este momento, no sé si ya lo había dicho, pero, fíjate que uno siempre tiene como esos gustos ya bien planteados, pero los esconde con otras cosas, muchas veces, no estoy diciendo que siempre, porque a veces sí se van descubriendo con el tiempo, pero por ejemplo, yo desde chiquito siempre me encantaron las guitarras, baterías, y todo eso, porque desde chiquito le escuchaba lo de los señores que tocan, que es la de Wipeout, que ya sé cómo se llama, la Ventures, creo que se llama, este, pero, o sea, desde chiquito siempre me gustan las canciones movidas, las canciones rápidas, y ya que descubrí metal fue como de que, no, no puedes ser, eso no es de Dios, y ya después fue como de que, nah, sí, sí me gusta, entonces, pues probablemente a ti también te pasó lo mismo. Exactamente, es algo muy similar, pero bueno, el punto es que yo le diría eso a mi niño chiquito y le mostraría eso también, o sea, esas dos cosas que ya mencioné, y en el futuro, fíjate que yo también estoy, no creo que llegaría con él, o sea, ahora sí que. Preferirías esperar igual que yo. Preferiría esperar, o si acaso sería decirle, güey, cómo le hiciste, o sea, por ejemplo, sí, voy viendo que en el futuro, o sea, sin llegar con esta persona, sin llegar conmigo del futuro, voy viendo que sí logré lo que yo planeo en el futuro, chance sí llegaría, güey, qué hiciste, o cómo le hiciste, para llegar a, o sea, lo logramos, cómo le hiciste, y si no, y si veo que, que no es lo que ahorita estoy pensando, ahí sí dejaría, ok, voy a dejar que avance la historia, a ver qué, qué onda. Ok. Así, así, así lo haría yo en la mitad. Y si ves que, por ejemplo, con Roger, tú qué harías si no se cumple lo que tú tenías pensado. Te digo, o sea, si veo que no se cumplió, dejaría, no, o sea, no iría a ver qué onda, porque muy posiblemente no me gustó la respuesta, en ese momento, ya pues quizás sí, pero en ese momento no me gusta. Sí, porque tal vez dije, o sea, hayas dicho de que lo dejé, pero fue por alguna razón que te haya gustado más, o alguna otra cosa. Simplemente no lo tienes que dejar, puedes hacer otra cosa, pero no lo tienes que dejar. No sé, o sea, ahora sí que podrían ser muchos escenarios ahí presentes. Posibilidades. Así es. Porque ni siquiera sabemos hasta cuánto tiempo vayamos a vivir, que esa es una pregunta también de que escribí, oye. A ver, espérame, es que ya perdí el chat, pero bueno, entonces eso es lo que diríamos nosotros a nuestras personitas. Exacto. Yo tengo la pregunta, ¿puedo hacerla? A ver, dime. A ver. Este, es que yo la tengo en notas. Si quieres presentar, a ver, presenta. No, no, está bien, o si quieres, te presto. ¿Quién es el presentador? Te presto las preguntas. No, también, ¿qué pregunta querías hacer? No pasa nada. A ver, hay dos preguntas sobre la vida. Este, y creo que este se puede conectar. ¿Creen que aprovecharíamos más nuestra vida si supiéramos cuánto tiempo nos queda? Así como de las veces en las que es algo mucho de respeto, pero llegan con una persona y dice, ¿sabes qué? Tienes alguna enfermedad terminal, te quedan tres meses. Pero en vez de que es una enfermedad terminal, simplemente llegan contigo y te dicen, ¿sabes qué? Vas a vivir tres años más. O sea, no sé cómo te vas a morir ni nada, solamente tienes tal tiempo. Aprovechalo. Bye. ¿Qué harías? O sea, si fuera un tiempo corto, o sea, aunque, digamos. Si fuera un tiempo largo, lo dejarías pasar. No, no, no. A ver, escucha, escucha. Digamos, a ver. Digamos, a mí me gustaría vivir como por ahí setenta y seis años. O sea, los setenta y seis. Ajá. Cuando ya mucho a los ochenta. O sea, si Dios me da, pues ojalá. Ok. Hasta allá. Pero si, por ejemplo, tuviera ese tiempo así hasta los ochenta, seguiría con mi vida, aprovechar un poquito más los tiempos y no lo perdería tanto, como a veces puedo llegar a perderla. Pero si, por ejemplo, me quedaran tres, uno, dos, años, meses, algo así, sí intentaría hacer lo más posible para, para vivir las experiencias que yo quiero. Ok. Mínimo. Va. Ok. ¿Tú, amigo? Pues yo, la neta, es que creo que la pregunta más bien era de que si realmente valoramos. Pero no es si tú lo harías, o sea. Sí, o sea, que si realmente la, en general se valora más el tiempo cuando se sabe cuánto queda. Sí. Sí, ¿no? Se supone que esa es la pregunta como tal. Pues la verdad es que yo, yo, sí, o sea. No, él nos dice porque la vista es válido. No, él contestó. Pero no, está bien, o sea. O sea, es válido porque dijiste también lo que tú harías. En cierta forma también pudiste como contestar. No, yo no. No lo voy a hacer. André, pues. No, no es cierto. Este, no, realmente creo que, creo que sí, cuando la gente sabe cuánto tiempo le queda, o bueno, se supone que es el tiempo que le queda, sí lo valora más. De hecho, precisamente es cuando, como ya, ¿cómo se puede decir? Como se siente cerca, pues de una manera ya es como de, ok, ya no voy a tener mucho tiempo, o no tengo mucho tiempo, necesito hacer lo más que se pueda, o decir lo más que pueda, y pues para sentirme más, más tranquilo. ¿Qué digo? Depende del contexto. Hay gente que incluso dice, no, no, ya quiero ya, ahorita. O sea, de que ya, pues, quiera irse, pues. Entonces, creo que eso es muy subjetivo. Depende de la persona. Depende del contexto. Depende si realmente quiere, quiere hacer o quiere decir algo, o si realmente tenía algo planeado, o si realmente no le importa y dice, ah, órale, va. O sea, depende de la persona, ¿tú crees? Ajá, creo que depende más que nada de la ideología. ¿Tú qué harías? Yo sí aprovecharía muchísimo el tiempo. Por ejemplo, si de repente me dicen, ¿sabes qué? Te quedan, no sé, seis meses. Ajá. Para empezar, ¿me salgo de la escuela? Ajá. No voy a aprovechar mi tiempo. Es que mira, podría, pero la neta. Pero ni la vas a acabar, o sea. O sea, es exactamente, o sea, ni lo voy a terminar y aparte ese tiempo, por ejemplo, de las mañanas que aprovecho o que para ir a la escuela, ahora lo aprovecharía ahora para hacer lo que realmente quiero, ¿sabes? O por ejemplo, no sé, literal estaría quizás todo el día fuera de mi casa o todo el día adentro, pero haciendo cosas en las que posiblemente dirías, estás perdiendo el tiempo. O incluso, por ejemplo, lo de las canciones. Me literalmente la pasaría sacando canciones a lo baboso. O sea, sí, estar así sacando lo más que se pueda. O sea, literal, aprovechar lo más que se puede. Ajá. Aprovechar lo más que se pueda por el tiempo que tuve. O sea, ahora sí que, ok, tuve este tiempo, ahí está, todo esto lo hice así de rapidito para no irme sin, con la, el sentimiento de que chale, no alcancé. Me faltó. Ajá. Ok. Yo, ¿qué haría? No solamente de mi parte, yo creo que cualquier persona cuando ya le dicen un límite de algo, sí lo aprovecha más, pero aparte le echa como más ganas para poder hacer las cosas. O sea, por ejemplo, si te ponen un límite de, por ejemplo, nosotros que tenemos lo de en comunicación, que hacer proyectos de videos. Si no nos ponen una fecha límite, probablemente ni siquiera nos pongamos de acuerdo para hacerlo, pero como sabemos que tenemos una fecha límite para hacerlo, aparte de la presión por la calificación, es como de que tengo que entregar algo que me guste, que salga bien en tal plazo de tiempo. Entonces, cuando te dicen algún plazo de tiempo, es como esa presión de que, ¿qué puedo hacer en eso que yo esté compensando lo que puedo hacer? O sea, sí. Entonces, siento que sí podríamos aprovechar mejor nuestra vida, pero también estaremos pensando todo el tiempo en el tiempo que te queda. En vez de estar disfrutando simplemente dejar pasar la vida, sí sería como de que no manches, tengo dos días nada más, ¿qué me es como de que siento que vivirías todo el tiempo presionado en vez de ir disfrutando las cosas que te va dando la vida con el tiempo? Entonces, por eso es tan mágico eso, porque es verdad como dijo, de hecho no, es una película como súper reconocida o como muy buena que digamos, está chida, está disfrutable pues, pero donde dice en una frase que está chida, no me acuerdo, no, textualmente, pero lo que decía era de que, ya ves que tenían tres vidas en la de Yumanji, cuando se metían al videojuego, y que decía de que no manches, es que ya nomás me quedó una vida, qué miedo, y dice, pues es que en la vida real solamente tienes una vida, y no sabes en qué momento puedes perderla, y si es cierto, o sea, realmente en cualquier momento, por ejemplo, alguno de nosotros aquí canceladísimo, o esperemos que no, pero nos puede dar un paro cardíaco, se acabó, o sea, sí, de la nada, pues, de la nada. Realmente no sabemos si podemos vivir una hora, un minuto, un año, cien años más, o sea, la vida es cambiante por completo, y el tiempo también es relativo. Entonces, realmente siento que sí, como una persona normal, al menos en promedio, sí diría como de que, ah, si tengo tanto tiempo, entonces quiero aprovecharlo para hacer todo lo que no he alcanzado, pero siento que no estaría tan padre que pasara, que alguien te dijera, porque es más mágico cuando vas viviendo los momentos de la vida, y en el momento en el que te tienes que ir, te vas sin la preocupación de que ya me voy a ir. Sí, sin preocupar, sí, tener la presión de que, oye. Ya. O sea, se te acabó. O sea, tener a alguien aquí, entonces sí. Exactamente. ¿Yo qué haría? Ahora sí contestando como lo hizo Roger. Probablemente, si me dicen también un corto plazo de tiempo, pero que pues obviamente me aseguren de que, no sé, te va a hacer en tres meses también, sería como de que yo también intentar hacer algo lo más, o sea, todo lo que tengo ganas de hacer por el resto de mi vida, tratar de hacer lo que más pueda en ese tiempo, porque sé que ya no tengo tanto, que de todos modos no tengo la certeza de cuánto tengo realmente, pero como ahí ya la tengo, sí sería como de que tratar de aprovechar lo más posible. Y si me dicen, no sé, unos 70 años más, pues entonces así como estaba viviendo mi vida, sigo viviendo mi vida, pero pues sí sería como de que ponerse a pensar mucho, haciendo conciencia, en que si nos dijeran, por ejemplo, vas a vivir tanto tiempo, si así te pondrías realmente a hacer las cosas, ¿por qué no hacerlas desde ahora? O sea, porque muchas veces es de que, ah, pues dos horas en el celular y pues ya después me quedo dormido y yo sé que es una lección que muchas veces se dice en la vida normalmente o inclusive los papás nos dicen, no pierdas el tiempo, porque el pierdo el tiempo, el pierdo el tiempo, el pierdo el tiempo, el tiempo es lo más valioso y sí es cierto, o sea, realmente sí es cierto. Es como decíamos, lo que, ¿por qué se dice que el tiempo vale oro? Pues es que no manches, ni siquiera el oro se compara. Sí, es cierto, o sea, realmente si nos pusiéramos a ver, no nos dicen cuánto tenemos, pero de todos modos, ¿por qué estar perdiendo algo que aunque no tengamos la certeza no sabemos cuánto tiempo nos queda? O sea, si tuviéramos la certeza de cuánto nos quedara, tal vez perderíamos menos el tiempo. No hay que esperar a que alguien nos diga cuánto nos quede, un médico, por ejemplo, para poder aprovechar las cosas, para poder aprovechar la vida y tratar de perder el menos tiempo posible. No te digo que el tiempo de ocio no sea a gusto y no lo hagas, todos lo hacemos y aparte está bien a gusto, pero sí que aprovechemos la mayoría de lo que podamos en lo que queremos conseguir. Entonces, pues sí, esa sería como mi respuesta. Ok, muy buena respuesta, bueno, de todos. Me dio entusiasmo. Oye, y Roger viendo el celular, viendo videos, me da entusiasmo. No, a ver, me estaba viendo lo de una cosa que tengo que hacer. Perdón. Ay, 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 ay. Pero, Ángel, la verdad, qué buena respuesta me gustó. A ver, ¿qué dijo? Lo del viejito. Estábamos hablando de los puerquitos, ¿no? Oh, los baby pigs, ¿cómo se llamaban? Los mini pigs. Ah, están bien bonitos. ¿De qué habla? Es que hay unos mini pigs que se ven bien bonitos. Literal, son mini pigs que no, o sea, cuando son adultos son chiquititos todavía y se ven bien bonitos. ¿Puedo buscarlo? Ahorita no. Amigo, neta no tengo idea de qué estás hablando, pero ok. Hay muchas personas que los tienen en mascota. ¿Quieren decir saluditos? Bueno, pero ahora sí. Espera, primero estaba diciendo lo del cómodo. No, que me gustó. Siento que es muy adecuada. Y creo que los tres concluimos en lo mismo. Si tuviéramos un plazo corto, pues obviamente aprovecharíamos al 100 para ser lo más posible y para no ser olvidados. Y si tuviéramos un plazo ya más largo, más así, disfrutaremos un poco más al saber que todavía tenemos tiempo. Pues es que es como les decía en el programa pasado también, de que este DJ productor o estos, la neta, no sé, no se sabe, es el chiste, Death Pact, que es la frase que dice siempre en sus presentaciones, de que si conocieras el tiempo también como yo lo conozco, no lo desperticarías. La neta. No creo que lo conozca, pues, pero pues igual. Como sabes, y si es Dios. No creo que Dios se ponga a hacer música electrónica. ¿Por qué no? Si Dios es todo, hace música electrónica. Si Dios es todo, entonces es música electrónica. ¿Y yo qué tengo? ¿Quién es Dios o qué? Yo soy Dios, entonces, o qué? Soy Dios. Ay, no. Este local. Ajá, es que si no, no, no. Tendríamos que hacer un programa entero para explicarles qué onda. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Sí, no, yo creo que se saldrían, pero bueno. En fin. Entonces, sí, es eso. Y precisamente, yo creo que una preguntita más alcanzamos, porque creo que no hay tantos saluditos. Entonces. No sé cuántos saluditos tengamos, la verdad. Déjame revisar. Entonces, una preguntita rápida. Yo creo que se alcanza. Una pregunta tímida. Una pregunta tímida. Pregunta tímida. Tenemos dos saluditos. Podemos leer estos dos y ya después si llegan más. Lo que pasa es que antes de que se nos vaya el tema, amigo, porque si no. Bueno. Es que la pregunta tiene que ver con lo que acabamos de responder ahorita. Va. Que es la de. ¿Qué preferirían ustedes? Vivir. Pónganle ustedes unos 80 años, pero nunca decir chale, creo que nunca llegué a sentir lo que es la vida, o sea, sentir esa energía, esa ajá, esa. Ese. Ese. Ajá, lo que realmente es adrenalina, esa fuerza, no sé, ese. ¿Cómo se puede decir? Como esa euforia que la vida te puede ofrecer. O vivir una semana llena de lleno de esa energía y esa euforia que la vida te puede ofrecer. Una semana. Yo prefiero una semana. Puedo hacer lo que yo quiera y vivir al máximo. Quizá no conocería muchas cosas porque sería difícil para solamente una semana. Por ejemplo, no podría viajar al extranjero porque en una semana no consigues visitar. Pero preferiría vivir el punto más alto de mi vida en una sola semana que nunca llegar a ese punto, en 80 años. Porque si no llego a ese punto en esos 80 años, sería infeliz. No me gustaría seguir viviendo sin llegar a sentir esa felicidad, esa vida, esa emoción, el saber que lo compartí con la gente que yo quiero, el saber que lo compartí con las personas que quiero que estén conmigo, el saber que hice lo más posible por lograr mis metas, lo más posible por seguir adelante, lo más posible por no desperdiciar día con día. No me sentiría a gusto si no lo hubiera hecho. Ok. Ok. ¿Yo qué haría? Morir, no me sé. Pues en algún momento sí, pero... Se me salió un gallo. Es que estás viejo, mamá. Ok. Yo creo que yo también viviría nada más la semana, porque sí, o sea, no es mucho tiempo, pero realmente creo que aprovecharía mejor mi vida o viviría feliz esa semana al 100% que vivir una vida completa que... la pregunta decía de que vivieras bien, o sea, buena. No, o sea, obviamente, pues, si viviste es porque, pues... Ah, o sea, no viviste mal de que... Porque muchas veces en las preguntas es de que vivir nada más siete días o vivir una vida completa aburrida. O sea, no, pues no manches, nadie elegiría la vida aburrida, pues, pero estamos hablando de que viviríamos bien, más nunca alcanzaríamos ese punto máximo de nuestra vida. Entonces... O sea, hasta cierto punto, en algún momento, se va a convertir en algo como monótono, o sea, una vida muy normal, o sea, así muy X, pues, de una manera. Entonces, yo creo que sí preferiría hacer algo distinto, vivir de una manera que yo me sintiera lleno, aunque sea una semana, y ya después, a ver qué me depara el destino después de fallecer. Este... A vivir ochenta años que sí, podría vivir más tiempo, tal vez vivir más experiencias, pero si ninguna me va a llenar, así como lo haría esa semana, preferiría la semana. Ok, a ver, amigo. Es que me recordó muchísimo a la escena de Gumball, de que tal cual llegaron con... pasaron por un cementerio y va levantándose como un sombra y les dice, oigan, es que yo fallecí porque mi paracaídas no se activó, pero aquí es cuando yo les pregunto, ¿qué hubieran preferido? Vivir sus últimos treinta segundos de su vida con la emoción más grande de la vida o vivir setenta años postrados en en su casa sin poder, sin hacer absolutamente nada, totalmente aburridos. Y ellos contestaron, ¿setenta años? Y ya les trata, no, no, espérate, no, no, no. Y les trata de dar como una lección de vida y después se van. Ajá, pero pues no, no les salió. Pero pues, o sea, sí, me recordó muchísimo a eso, de que bueno, es que sí, es que los siete días, o sea, ¿qué tanto no harías? Con tal de que, pues, sí, obviamente se está sintiendo como esa euforia, esa... El problema es que al momento de que solo son siete días, o sea, va pasando cada día y sí, te sientes súper feliz, pero también es como de que chale, ya me quedan dos. Chale, ya mañana no despierto. ¿Qué digo? También hay ni chance y por eso vas a aprovecharlos más, ¿no? Así como que los vas a disfrutar más. Claro, se conecta con la pregunta anterior justamente, ¿sabes? Por eso les dije, o sea, se iba a preconectar, ven, yo pienso acá en todo, ya tengo todo el problema preparado, es más, ahorita ya sabe, ya se lo va a pasar. Ya lo viste antes de que saliera. Exactamente, la neta. Muy bien. Bueno, este, bueno, entonces ahora sí yo creo que vamos con saluditos y ya ahorita vemos y alcanzamos más preguntillas. ¿Tienen en YouTube y en Facebook o solo en WhatsApp? Déjenme voy a echar en Facebook, yo tengo uno en Facebook, creo. A ver, yo voy viendo en YouTube, tú ve viendo WhatsApp, léalos, amigo. A ver, Josefina Velasco, saludos para los chicos de Tiempo Fuera, ¿qué opinan sobre la canción de El Tiempo Pasa? ¿Esa cuál es? ¿Esa canción? Miren, déjenme investigarla, es que igual sí la conocemos, pero no sé mucho. Ajá, porque la neta no sé, no sé cuál sea. Yo siempre soy así por eso. El Tiempo Pasa. Es que sí me suena, ¿sabes? El Tiempo Pasa. No sabemos de quién es, pero ahorita la investigamos, no se preocupe. Ahorita sale, ahorita sale de quién es la canción, pero bueno. Mientras los otros. Sí, si quieres ver leyendo otros. Bueno, primero, gracias. ¿Quién lo? Josefina Velasco. Josefina, Josefina Velasco. Muchísimas gracias, ahorita contestamos la pregunta, si la hemos escuchado. Si no, la escuchamos y la contestamos. Sí, porque ahorita no la ubicamos al cien, pero sí. Pero, pero sí, si la ubicamos y la contestamos, pero igual muchísimas gracias por la pregunta y por estarnos escuchando, saluditos. Dice Guillermo Arevalo, saludos, jóvenes, regresarían, ustedes regresarían, ¿qué? ¿Ustedes regresarían el tiempo? Es que mi lengua se trabó. ¿Ustedes regresarían el tiempo o lo adelantarían si se pudiera? Que es justamente la pregunta que ya habíamos dicho, ¿no? Que ya habíamos contestado en él. Sí, pues es tal cual. Si pudiéramos, bueno, es que ahí dice adelantar, o sea, me imagino que se refiere como a, por ejemplo, a película de click. No es lo que digo, o sea. Sí, o sea, es como rápido, o sea, saltarse de esta parte. Más que nosotros con nuestra versión de ahorita ir a un viaje en el tiempo, sino que simplemente nosotros adelantaríamos hace tres años y ya tuviéramos tres años más. Ajá, una partecita, te digo, como la película de click, o sea, adelantar o atrasar a ciertas partecitas. Está muy fuerte. Está muy fuerte, o sea, sí. ¿Por qué está, Ángel? No, no te creas. Este, pero, no, no lo haría. O sea, yo creo que no porque creo que cada momento, justamente, como decíamos, el tiempo es invaluable y el desperdiciar tanto tiempo en un segundo, no me la tería, la verdad. Sí, o sea, total, de por sí, no tiene, vaya, ahora sí que tienes el tiempo contado, literal, ahora para estarle adelantando, pues no sé. Aunque fuera un momento triste o el peor momento de tu vida, siento que de eso se aprende, y si lo adelantas, no te llevas nada. No, y de repente incluso, pues ahí está lo de las risas, no faltaron, ¿no? O sea, aunque esté muy, está la situación. A ver, bueno, no creo que te rías si tu mamá o algo. No, no puedes, pero pues me refiero a que de repente incluso, no sé, por ejemplo, al momento de estar llevando las flores, el florero se cae. O sea, obviamente te vas a reír. O sea, son mini, mini cortitos de risa, pero pues. Bueno, sí, yo no lo vería tanto por la risa, sino por el aprendizaje, pero igual sí, o sea, realmente más que nada es por, por la. ¿Te doy risa, la neta? No, me doy risa cuando, me acordé cuando le dijiste a mi papá, yo me llevo el pastel. Como el niño que tiene el jugo de naranja. Yo te voy a tirando todo lo mejor. Hasta le hizo así, yo creo. Ay, no, bueno. Ni me digas eso porque eso sí me hace enojar. Oh, pues. Pero sí, yo no lo haría. Personalmente no lo haría. ¿Ustedes lo harían? No, la verdad no. Siento que perdería muchos momentos. Pasaría lo mismo que en Click. Sí. De tanto que viajó, perdió su matrimonio, perdió su felicidad, perdió su vida, perdió todo. automática. Ajá, estaba más bien actuando de manera automática. Ajá. O sea. Es como si otra persona tomara el control de tu vida y tú nomás estás picándole. Nomás lo estás viendo, pues. Literalmente estás viendo la tele. No, la neta no. Yo no lo haría. Me perdería muchos momentos felices. Cada cumpleaños de mis hermanos, cada Navidad, cada cumpleaños míos. O sea, cada cosas que no puedo regresar el tiempo, cada partido, cada jugada. Sí, la verdad, yo no lo haría. Pero igual, gracias por la pregunta. No sé si alguien de ustedes radio escuchas varían, si sí, pues, nos comentan y a ver qué. Pues cada quien. Pues que también nos den sus razones, ¿eh? A ver, entonces, será Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Saluditos. A ver, Jorge Manuel Colunga. Saludos por el programa desde Ciudad Juárez. Órale, saludos hasta allá. Saludos hasta Ciudad Juárez. Pienso que yo no regresaría el tiempo ya que no tuve buen pasado. Mejor lo adelantaría. Ok. Sí, pues sí, o sea, ahí están de la diferencia de puntos de vista. Entonces, pues, sí. Y tiene mucho que ver también en que si vivió, por ejemplo, yo no sé qué haya vivido, pues, pero si fue algo triste o algo complicado, de eso aprendió y ahora es la persona que es. Entonces, pues, si ya lo vivió y ya aprendió, pues, para qué volvería a vivir algo que no le gustó, ¿verdad? Obviamente no le gustaría regresar, pero pues ya se obtuvo lo que se tenía que obtener. Se aprendió lo que se tenía que aprender. Entonces, pues, muchísimas gracias también por el comentario. ¿Fernando Colunga? ¿Fernando? Sí, a ver. No, Jorge Manuel Colunga. Jorge Manuel Colunga. Saluditos. Gracias por estar. Gracias, gracias, gracias. Esperen, señor, que yo tengo un sorprendimiento importante. ¿Táquenlo bien aquí? De mi padre, ya lo vi. ¿No sale? No. Bueno. Dale, pues. Dice, salas al programa y felicidades por esta segunda parte. Igual de interesante que la primera. Hay que sacarle jugo a la vida, no importando si sabemos cuánto tiempo nos queda. Cierto. Que era lo que decíamos hace ratito. Exacto. Muchísimas gracias, papá, y gracias por estarnos escuchando también en estos momentos. Él es, sí, también nuestro fan, siempre nos escucha. Muchísimas gracias, papá. Sí. La neta, muchas gracias. Y tiene razón, que era lo que estuviéramos, estábamos platicando durante todo el programa, que realmente la vida es invaluable y el tiempo también. Entonces, que aprovechemos lo máximo así, sepamos cuánto nos queda o no. ¿Qué? ¿Te imaginas tener ese superpoder? Que es una de las cosas que ahí puse de que. ¿Qué cosa? El que una persona X, por ejemplo, yo pudiera ver encima de ti cuánto tiempo te queda. Encima de Royer cuánto tiempo le queda. Ah, ¿como en Death Note? Pero en Death Note no veía cuánto. Ah, no, sí, sí, ve. ¿Ves cuánto tiempo te queda? No, pero solamente si cambiabas los ojos de Shinigami, si tuvieras los ojos de Shinigami. Claro, te quitabas media vida. No, también me recuerda ahorita lo que estás diciendo. Es una película, no recuerdo cómo se llama la película, pero ahí el dinero no existe. La forma en la que consigues cosas se paga con tiempo. O sea, todas las personas tienen todo un reloj gigantesco en la que segundos, minutos, días, horas, meses y años. O sea, todo así gigantesco. Y se ve cuánto le queda a la persona. O sea, es una cuenta regresiva. Hay una película de eso. Sí, y para pasar tiempo le haces así. Y cuando, por ejemplo, los trabajadores, cuando es día de paga, llegan con como una casetita, llegan y le ponen la mano y como con un lector, parece como un lector, se lo ponen aquí y le suman como cinco días. O sea, se ve en el reloj, se suman cinco días y ya otra vez empieza la cuenta regresiva. Las personas que son ricas ahí tienen cientos de años. O sea, sí, cientos y cientos y cientos de años. Pero viviendo bien, supongo. Sí, o sea, tienen todo porque pues pueden pagarlo. Tienen el tiempo. No, no, pero yo hablo de su cuerpo. O sea, imagínate. Así obviamente están bien. Son las personas millonarias, pues ahí tienen cientos de años o las personas de repente, pues de la nada, si les quedan como cinco minutos, pues se ven ahí como medio desesperados y pues literal cuando llega en ceros, es como si les hubiera dado así, o sea, un ataque cardíaco y nomás se caen y ya, ahí quedaron. No sé cómo se llama. Entonces está muy interesante esa película también, porque pues también trata de la cuestión del tiempo. No, te digo, está padre, pero no me acuerdo cómo se llama. Ni yo, no sé de cuál están hablando. Bueno, este sí, de hecho acaban de poner en el en YouTube. Oh, ¿quién puso en el YouTube? Aparece como Alvlon. Ah, creo que es Arturo, el fan número uno. Ah, ahora escribí en YouTube. Creo que sí, sí, creo que es él. Digo, sí. La verdad, no. No, ya sí, y borrar los comentarios. Y ya sé de que, ah, no me reconocieron, bye. No, sí creo, creo que es él, pero si es él, o bueno, quien sea, de todas maneras, ahí va, ahí va la lectura. Va. Todo el tema del programa me recuerda a la canción ¿Cómo pasa el tiempo de Cuarteto de Nos? Saludos. Ah, creo que va a ser la misma canción que nos estaba comentando José Filipe. Oye, ¿buscaste la canción del tiempo pasa? Se llama el tiempo pasa, ¿verdad? Dijo. Es que aquí se llama ¿Cómo pasa el tiempo? De Cuarteto de Nos. Ay, es que, perdón, es que yo no escucho tanto ese tipo de Yo tampoco, la neta, yo tampoco lo ubico. O sea, no es de mala onda. O Chancy sí la he escuchado, pero pues como no, no es como que la escucho todos los días. Bueno, en fin, ya la debemos escuchar y ya, ahí luego te confirmo. Si eres, si eres Arturo, ahí luego te confirmo cuando te vea ya en la única. Si no, pues de todas maneras, gracias. Ahí dice, la peli se llama El Precio del Mañana. Ahí está. Esa es la película. El Precio del Mañana. El Precio del Mañana. Ajá. No, nunca la he visto, pero gracias por el nombre, porque sí la quiero investigar a ver. Sí, sí, está chido, te digo. Investigar y a ver, porque no investigar a ver. Está bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que sí eres Arturo, entonces muchas gracias Arturo. Si no, muchas gracias Alplón. Muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto, saluditos, abuelita, gracias. Dice, saludos chicos, gusto en verlos, les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias, abuelita, saluditos. Gracias, muchas gracias. Saluditos. Y tengo otro muy importante. Es mi nombre. A ver. Dice, muy buenas y maravillosas tardes, jóvenes tiempo fueranos. Qué padre tema. Mientras tengamos tiempo y estamos vivos. Y eso es lo más maravilloso. Si yo viera a la niña, a mi niña, la abrazaría muchísimo y la besaría muchísimo. Le daría simplemente que la amo y que confíe, que Dios nunca la va a abandonar. Si se pudiera, me encantaría que el día tuviera unas ocho horas más, es decir, los días de treinta y dos horas. Guau. Están increíbles. A mí no. Guau. No, yo siento que estaría perfecto apenas. O sea, las ocho horas que le añaden, o sea, puedo vivir veinticuatro horas y las ocho. Es que exactamente. Ocho horas que le añaden, ¿puedo dormir? Lo que pasa es que precisamente se supone que esto está organizado para que duermas, descanses ocho horas, trabajes ocho horas y las otras ocho horas sean este, son de como ocio o de otras cosas en general. Pero déjenme decirles algo. En solo la escuela ya son siete horas. No, y déjate de eso, amigo. No se están contemplando los tiempos de trayecto. O sea, en tiempo de trayecto ya son horas también. Son como dos. O en lo que te preparas tu comida también son horas. O en lo que haces limpieza. Supongo que esos son los tiempos de ocio que dicen. Lo que se supone que es ocio, pero pues no manches, o sea, realmente ¿cuánto tiempo de ocio queda? Sigue siendo trabajo. Realmente el ocio, pero pues imagínate que harías en ocho horas de ocio. Pues que tanto no harías más bien, amigos. O sea, sí, ahora sí. ¿Ocho horas? Desarrollar cualquier tipo de hobby o cualquier tipo de pasatiempo. O si tienes alguna meta, algún proyecto, pues claro que lo aprovechas bastante bien. Pues sí, eso sí. Pero igual siento que está bien tener responsabilidades. Me gusta tener responsabilidades, solamente que a veces es como de que muerte. Es demasiado, sí. De repente es demasiado. Es demasiado. ¿Cómo cae? Ah, sí, cae. Es demasiado. Es demasiado. Sí. Así no lo hacía. Sí. Porque gritamos muy fuerte, se escuchó muy fuerte. Porque después le pasaba todo su ki. Sí, no te acuerdas que pues sí se estaba retorciendo porque era demasiado. Se estaba retorciendo porque era muy. Se estaba inflando de poder, amigo. Bueno, es que me dio risa cómo lo dijiste tú. Es demasiado. Ay. Es ki en Kuku Panda o cómo se llama. El ki. El ki. Kuku. Pues en casi todas las películas o series, animes también, que tienen que ver con ese tipo de energía astral. Se llama ki. Porque pues es como la. Sí. No sé por qué, pero sí, se le llama ki. No, ni yo. Tendríamos que investigar porque probablemente sí signifique algo en japonés. Japonés. Kino, chino. Bueno. Sí, sí, gracias. ¿Alcanzamos? No, ya no alcanzamos. No, ay, es que me asusté porque decía cuatro veintiséis, pero no. Son siete veinte, ¿qué dicen ustedes? Pues a ver, yo. Una mini. Es que qué, a ver, una preguntilla mini. A ver, hay una preguntilla mini. Pues es que no como tal, más bien. Es que tenemos, pero ya no más palabras. Más bien les gustaría comentarles o preguntarles así, ubican la película Interestelar. O sea, y esa película está muy. Esa película está muy Interestelar. Muy de interés. Está, está padre. Me gusta, pero también te hace valorar mucho la vida. Es que no manches, imagínense el contexto, tal cual. Se va a acabar el mundo. O sea, no, déjate que se acabe el mundo, que esa es como que la principal trama. El hecho de que, ok, para ti solo pasaron unos cuantos días. Y tu hija ya. Y por acá ya pasaron décadas. Triste. O sea, es. Sí, o sea, y el ver que el armario por el que la chica veía que se movían cosas y que le hablaban. La visión. Era su papá. O sea, la visión que te platicó tu hija de chiquita. Eras tú. Eras tú tratando de comunicarte porque pues era un, eran planos de temporales totalmente diferentes. Se supone. Son hijos del diablo, yo que sí la quería ver, ya me contaron toda la película. Amigo, literal es lo que te parece siempre que busques Interestelar. De hecho, nunca busques Interestelar. Aparte no estamos. O sale eso, o sale el, el supermaníaco. Oigan, sí, cierto. Soundtrack. Ay, está bien bonito. Hans Zimmer se la rifó con ese soundtrack. Pero, oigan, estamos spoileando. Si alguien está aquí y no ha visto Interestelar, alerta de Spoilers que debimos haber dicho hace rato. Bueno, bueno, en fin, entonces, o sea, el chiste es ese. También ahí se plantea una teoría de los hoyos negros, como una de las muchas teorías que hay de los hoyos negros. Por eso se dice que lo de la cuestión también es de tiempo relativo. O sea, los, un agujero de gusano te puede mover a cierto, cierto, otro punto en el tiempo. O sea, es, es como se estira o como se, como se puede decir, como se comprime el tiempo, que es lo precisamente similar a lo que hace la gravedad en lo que es el espacio. O sea, como es una compresión, o sea, aunque el tiempo se supone que es, es, es algo como lineal, al momento de comprimirlo para que se haga el, el agujero, pues obviamente es como si hubieras avanzado esa cantidad. Es decir, esto. Para ti es poco, pero la longitud sigue siendo la misma. Sí, es como cuando doblas un popote, de que está así, y lo doblas así, y ahora pues sí, es más corto en cuanto a ancho, pero igual cuando lo desdoblas, y aunque tú hayas pasado por aquí, y ya estés acá como si lo hubieras recortado, pues de todos modos, cuando lo desdoblas, se hace esto. Y el flujo, o sea, lo que va pasando por ahí sigue siendo de la misma distancia, entonces ese es, es lo que trata la película precisamente, o sea, de eso. No, y también, es que trata muchas cosas, porque cuando vas al espacio, sí es cierto que el tiempo es distinto, o sea, para empezar en llegar a la luna tarde es tres días, y ahí llegaban a un planeta en el que cada clic, cada segundo, eran siete años, no me acuerdo cuánto era. O sea, sí, o sea, es en serio, no me acuerdo cuánto era, pero sí era un buen de tiempo. De hecho, cuando vean la película, escuchen muy bien, o sea, todo, todo, escuchen, pónganle mucha atención a la película, y va a haber cierto sonido en el que, ah, no me acuerdo qué era, creo que era un sonido o una, algo que decían en la película cuando estaban ya en el, en ese punto, no les voy a tratar, voy a tratar de no explorarles tanto. Cada que escuchen cierto sonido en específico, se refiere a cuántos años han pasado en la Tierra, del punto en el que están, o sea, ese detallito le pusieron a la película, para que te pusieras a hacer como en lo relativo de que cuánto tiempo ha pasado. Pues es lo del planeta, cuando llegan se escuchan. Y cada uno de esos. Aparte de eso, había otro, o sea, había otro, había otro sonido, te digo, la neta, no me acuerdo muy bien, pero ese es el punto, pónganle atención a la película. Yo la quiero volver a ver, la he visto nada más una vez y me gustó mucho. Este, ¿de quién era? ¿De Christopher Nolan? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, creo que sí era de Nolan. Sí, creo que sí era de Nolan. Sí, es de Nolan, es de Nolan, sí, cierto. Este, Nolan es un muy buen director, pero bueno, esa es otra cosa. Realmente, ¿cuál es la pregunta? Pues eso, o sea, ¿qué opinan de, pues, esa teoría, lo de los hogares de gusano, la relatividad de tiempo, que es algo tangible y no tangible, porque al mismo tiempo se estira, se puede comprimirse, o sea, bueno, esa es la teoría, ahorita no sabemos cómo, pero se supone que en las teorías sí se puede hacer todo eso. Así que, pues, esa era la pregunta. Pues en sí, yo no soy físico, no soy matemático, no soy nada de eso. Los físicos cuánticos creo que son los que se encargan de eso, o los físicos en general. Los físicos son muy chidos, se encargan de muchas cosas, este, porque la física está en todos lados, como las matemáticas. Entonces. Pero a ver, Asma, estoy bien pesado. Pero realmente creo que sí es una teoría, pues, supongo válida, la verdad, no sé, te digo de teorías, pero lo que sí plantea en esa película sí es como mucho de pensarse de que realmente, por ejemplo, ahí que se iba a acabar el mundo y era como de que, ah, no, pues, vamos a salvarlo de alguna forma buscando un planeta en el que los humanos puedan habitar, pero en hacer eso, pues, pierdes mucho tiempo y cuando vuelves, te das cuenta que los humanos los pudieron resolver. Eso se estuvo bien así de, ay, no puede ser, o sea, tanto, tanto pa' nada. Seguimos hablando de spoilers, eh, o sea, porque, perdón. Bueno, en fin, ya, ajá. Pero en fin, realmente creo que sí te deja esa película como mucho enseñanza más que de lo cuántico y lo físico y todo lo del espacio que está chido, se ve muy chido, la importancia del tiempo y del aprovechar tu vida, o sea, no tratar de salvar lo inevitable que era, por ejemplo, lo del que se iba a acabar el mundo, de no tratar de ver de que no más se va a acabar el mundo que podemos hacer, sino, bueno, se va a acabar el mundo. O sea, disfrutar lo que queda, ¿no? Entonces, sí, o sea, el disfrutar cada momento, así te quede mucho o poco. Siento que eso es muy importante. Así es. Pues, bueno. Tú, Riel, ¿tienes alguna opinión? No, no la he visto, pero hay que ver. Sí, hay que ver. Bueno, sí, no puede. Dura como tres horas, ¿verdad?, la película, pero hay que ver, bueno. Bueno, ya va siendo la hora, ahora sí que nuestro tiempo ha llegado. Sí, ya se nos está terminando, entonces, pues, bueno, muchachones, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se van? ¿Con qué les gustaría comentar acá en nuestros radioescuchas? Nuestros, nuestros tiempo, ¿cómo se puede decir? ¿Tiempo forano? Tiempo forano, es que nosotros somos los tiempo foranos, pero no sé si se les puede decir también, o sí. Podrían ser como nuestros. Hay que pensar en un nombre para ellos. Ajá, algo, algo, sí, algo un nombre para la, para el crew, para nuestros, nuestros amigos, nuestros radioescuchas. Ajá, bueno, en fin, ¿algo que les quieran comentar? Pues, yo me quedo muy feliz y muy contento porque este tema, la verdad, me gustó mucho. Creo que me quedo con muy buen sabor de boca después de haberlo tenido durante estas dos semanas seguidas. Me quedo feliz porque pudimos hablar sobre cosas personales y sobre cosas ya más cuánticas, psicológicas y de, o sea, como muchas cosas, tratamos muchos temas. Entonces, eso me gustó, me gustó dar mi punto de vista con mis hermanos, el haberles planteado un poquito y que ustedes también nos dijeran con sus preguntas más o menos como sus opiniones sobre esto. Y realmente que me gustaría que se quedaran con que el tiempo, si es invaluable, aprovechen cada momento que tengan, porque a veces, aunque parezca que es lo peor, o inclusive si son sus últimos momentos de vida, piensen en todo lo que han hecho o más bien, no esperen a que alguien les diga que son sus últimos momentos de vida o cuánto les queda para empezar a vivirla. Vívanla y hagan lo que ustedes les quede, porque vida solamente hay una, tal vez, yo no sé cuántas vidas haya o qué pase después de la muerte, pero si ahorita en este mundo estamos viviendo esta, hay que aprovecharla al máximo. Entonces, sí, vivan cada uno de sus momentos, disfrútenlos con las personas que le, que lleguen, con las personas que se van también, con esos momentos que les quedan, y pues bueno, a vivir. Muy bien, muchas gracias, amigo. Gracias por los comentarios. ¿Tú qué peor? Me gustaría... ¿Tú qué peor? ¿Tú qué peor? ¿Tú qué peor? ¿Tú qué peor? Yo me quedo más feliz, me quedo muy contento. Ya es un día, hermano. Me tuve, perdón. Me gustaría decirles, como dije la semana pasada, aprovechame mucho el tiempo porque no vuelve. Y aunque pudiera volver, aún así, aprovechalo. Sea como sea. Muchas gracias. Sí, porque no sabemos las consecuencias que pasarían, como ya hablamos, porque ya lo que pasó, ya pasó. Pero al momento de estar, este, por ejemplo, al momento de regresar el tiempo, de todos modos sigue siendo ya tu pasada. Entonces. Así es. Pues bueno, muchas gracias, muchachones. Yo, la neta, bueno, sí, muchas de tus comentarios, la neta, ojalá y sí lleguen a los oídos a los demás. Oh, yeah. Sí. Que llegue y se quede adentro, o sea, que no salga por el otro, como dirían las abuelas. Pero bueno, en fin, la neta, yo me yo me quedo muy contento, o sea, la neta, yo sabía que el tema iba a estar muy bueno otra vez, que iba a dar para otro programa entero, tal cual. Incluso pensamos que iba a haber parte tres, pero creo que creo que fue. Cerramos bien. Ajá, creo que cerramos bien con el tema. Ya si quieren que digamos otra cosa, pues adelante, ya saben dónde, dónde nos encontramos, dónde encontrarnos. Y pues de todas maneras, coincido mucho con lo que ellos dos dijeron. Aprovechen el tiempo lo más que se pueda. ¿Cómo? Ustedes saben cómo hacerlo. Ahora sí que cada persona tiene su forma de disfrutar, de vivir, de aprovechar, vaya, el tiempo que tienen. Y pues no se preocupe, por lo tanto, de cuánto tiempo les quede. Creo que no es una respuesta que quizás nos gustaría de repente escuchar. Puede que nos guste, puede que no, pero sea como sea, por algo no nos lo dicen, o por algo no lo sabemos. Así que mejor aprovecharlo lo más que se pueda. Les digo, de la forma en la que ustedes lo prefieran, pero si es estando ustedes bien, mejor. Ahora sí que es la mejor forma. Pues bueno, ya ha llegado el momento. Es hora de despedirse. Sí. De despausar la rutina. De despausar la rutina, de continuar. Sí. Hagan de cuenta que pausamos un ratito el tiempo afuera, pero pues ahorita ya tenemos que regresar. Así que pues, imagínense, hicimos un salto en el tiempo ahorita. Lo imaginas que realmente, digamos, has acabado el programa y ahora se dan las seis y media otra vez. Ahorita lo pausamos ahí, ya continuamos. Pero bueno, ya, en fin. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semanita. No sabemos el tema, pero ya lo verán ustedes. Ya lo verán. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Bye. Ah.